Hola, Gloria. Hola. ¿Y esa cara? Es que me he enterado que Eusebio, además de salir libre, va a salir del país como si nada hubiera pasado para realizarse una operación al corazón. Y seguro después de eso va a regresar al país y le será otorgada la custodia de Salvador. ¿Cómo? Lo siento, Gloria. Me han informado que Eusebio de Sousa como abuelo del niño ha solicitado la custodia y se la han concedido. No puede ser cierto lo que me estás diciendo. Lamentablemente es lo que la ley manda. Es una injusticia muy grande. No, es que no puedo creer que mi sobrino vaya a caer en manos de esa gente. Estoy trabajando y buscando la forma de impedirlo legalmente. Alma, tienes que hacerlo lo más pronto posible. Antes de que Eusebio viaje fuera del país y se lleve a Salmita y nunca regrese. No, 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 por favor. No permitan que ese sujeto se suba a un avión con Salvador. Bueno, yo voy a tratar de distraer a Eusebio para que no viaje de inmediato. Y mientras tanto, tenemos que ver cómo impedir que se apodere de Salmita. ¿Pero qué podríamos hacer? Sabemos que Manrique asegura ser el papá de Salvador. Y Eusebio de Sousa acaba de solicitar la custodia. Así que, no sé, pero tal vez ambos estén cooperando y ayudándose entre sí por su propio beneficio. Acabo de recibir un correo de confirmación del juzgado. Oficialmente tengo la custodia legal de Salvador. ¿En serio? ¡Qué buena noticia, papá! Por fin voy a poder vengarme realmente de ese infeliz de León Zarate. Y él no va a poder hacer nada al respecto. Bueno, yo cumplí mi parte del trato. Ahora te toca a ti ayudarme a recuperar lo que es mío. Empezando por mi casa. Cada día te veo más grande, Salvista. Y no hay duda que esta papilla, hecha por la receta de Bella, es un hit. Ahorita ya vuelvo ya y seguimos comiendo. Hola, Alma. ¿Qué tal? Qué sorpresa. Paso. Hola, León. Disculpa que haya venido sin avisar, pero... Ha surgido una emergencia. ¿Qué pasó? Por eso, el juzgado de familia le dio la custodia de Salvador a Eusebio de Sousa. ¿Qué? No, no, no puedo creerlo. Dime que no es verdad. Por favor, Alma. Dime que no es verdad. Pero lo es, León, y ya está resuelto. ¿Eso qué significa? Que en cualquier momento, Eusebio de Sousa puede venir y llevarse a Salvador. No, no, Alma. Me niego a creerlo. Eusebio de Sousa no se va a llevar a Salvita. Lamento tener que darte esta noticia, pero la ley le ha otorgado la custodia. Pero... Pero Patricia, Patricia no dio la potestad de tenerlo. No dijo que podría vivir con nosotros hasta que salgan los papeles oficiales de su adopción. Además, Patricia, Patricia es su verdadera abuela legalmente. Eso tiene que valer. La medida se pudo aplicar porque Eusebio de Sousa estaba en la cárcel en ese momento. Pero ahora que recuperó su libertad, él, como familiar directo, tiene prioridad para la tenencia de Salvador. Y se lo vas a tener que entregar, aunque suene descabellado. No le voy a dar a mi hijo. Salvador está registrado con los apellidos de Sousa Gil. Legalmente es el hijo de Eus de Sousa. Pero Eusebio no lo va a cuidar. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere su custodia? No lo sé. No, no, no se lo voy a dar, por favor. ¿Acaso esa familia nunca me va a dejar en paz? No te preocupes, León. Vamos a encontrar la manera de resolverlo. ¿Cómo? Por favor, dime, Ana, ¿cómo? No lo sé. No sé, en este momento no sé. Pero algo se me va a ocurrir, te lo prometo, León. Nadie en el mundo nos podrá separar. Mi amor, por siempre te voy a dar. Tú eres parte de mí. El juzgado de familia le dio la custodia de Salvador a Eusebio de Sousa. No, 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 no puedo creerlo. Dime que no es verdad, por favor, Alma. Dime que no es verdad. Pero lo es, León, y ya está resuelto. Mari, yo te prometí que cuidaría de tu hijo. Que ahora amo como mi propia sangre. Por favor, no permitas que esto ocurra, por favor, te lo suplico. Buenos días, León. ¿Cómo se encuentra el futuro cantante más exitoso de todo Perú? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero tú? ¿Tú estás bien? No, no estoy nada bien. Es conmigo. Hice algo que te incomodó. Si cometí algún error, dímelo. No, no, Dan, tranquilo. No es contigo mi bronca. Entonces, un problema familiar. No me digas que es Ciro. Bueno, son varias cosas las que estoy viviendo en este momento. Y lo de Ciro, su enfermedad, sí, es algo que me tiene preocupado constantemente. Pero hay algo más. Cuéntamelo. ¿No confías en mí? Por supuesto que confío en ti, ¿verdad? Entonces, si algo te inquieta, cuéntamelo. Eusebio de Sousa, el expresidente del Perú, ha pedido la custodia de mi hijo, Salvador. Me lo quiere quitar, Adán. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿por qué? Salvador fue escrito por Eus de Sousa. Como su hijo. Y lleva sus apellidos. Pero, la verdad es que, él ni siquiera es el padre biológico. Pero ahora este sujeto, está argumentando que es el abuelo legítimo. Y me quiere quitar a mi hijo, Adán. Y solo lo hace porque esa familia de Sousa me odia. Es un miserable. Un ser de la peor calaña. Lo siento mucho. Ahora entiendo por qué estás así. Pero, por favor. Si hay algo en que yo te pueda ayudar, lo que sea, dímelo. Gracias, Adán. Gracias. Tú eres mi amigo. Voy a hablar con algún conocido para ver cómo te podemos ayudar. Pero a Eusebio de Sousa le vamos a declarar la guerra. Ahora, si quieres cancelar la grabación, dímelo. No, no. No, por favor, Adán, no. No lo cancelaremos. Yo necesito de la música para poder sobrevivar esto. No, no. No, no. Entonces, pés.